Hola, bienvenidos. Vamos a soldar este interruptor, pulsador, mejor dicho, a este conductor. Lo vamos a hacer con este soldador y ayudados con este trozo de estaño. Primero lo que hacemos es pelar el cable, más o menos a la misma distancia que tiene el terminal del pulsador, para lo cual hacemos aquí una pequeña muesca y tiramos hacia afuera. Como veis ya se ha quedado sin aislante, lo trenzamos un poquito y lo primero que tenemos que hacer es estañar la punta del cable y estañar el terminal. Para ello tenemos que sujetarlo y para sujetarlo me voy a servir de este alicate universal. Lo ponemos aquí así, calentamos con el soldador. Cuanto más atrás toquemos el soldador con la punta del cable, más calor le vamos a dar. Cuando pensemos que ya está caliente, acercamos el estaño, muy poquito estaño, aportamos, lo suficiente como para que se quede un poco brillante. Y vamos a hacer lo mismo ahora con el pulsador. El pulsador, para sujetarlo me sirvo también del alicate universal y lo mismo, le doy calor. Ahí. Tenía poco estaño, vamos a darle un poquito más. Mantenemos ahí ya el cable y observad que ya está hecha la soldadura. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ese es el aspecto que tiene que tener finalmente. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente videotutorial. Hasta pronto.